¿Dónde estás, maldito imbécil? Buen día. ¿Alguien se registró anoche en su hotel bajo el nombre de Kenan Nozbeck? Entiendo, gracias. Te encontraré, Kenan. Arderás en el infierno. Está bien, todavía estamos esperando frente a la casa. Aún no aparece, señor. Afirmativo. Estamos esperando frente a la casa. Vaya suerte tienes, Kenan. Su madre blasfemaba contra Dios. Decía que su hijo solo tiene 14 años, que el mundo es cruel. Mehmet alguien tiene que morir para salvar la vida de otra persona. Él solo es un niño. Estaba lleno de vida y mañana es su cumpleaños. Dios, no puede ser. Es correcto lo que siento, Mehmet. Es correcto desear que él esté así. Una vida para cuatro vidas. Mehmet, esto es justicia o injusticia. No puedo entenderlo. Ay, Dios, por favor, ayúdanos. ¡Gracias!